Y cambiando de información a las cuatro veinticinco de la tarde, le damos la bienvenida al maestro Manuel Granados Covarrubias, él es diputado del PRD, electo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Distrito 16 en Iztacalco. Muy buenas tardes, gracias por platicar con nosotros. Arturo, a sus órdenes, igual a su auditorio. Bueno, pues se comenzará una nueva legislatura y comenzando para que nos ponga sobre la mesa, ¿cuáles serían los temas que usted va a llevar a esta Asamblea Legislativa? Pues traemos varios puntos de la agenda legislativa, la primera tiene que ver con una Asamblea más eficiente en donde tengamos propuestas muy claras como el Parlamento Metropolitano para homologar las normas del Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, es decir, las entidades aledañas al Distrito Federal en temas coyunturales como el agua, como el tema del transporte público, como el tema de la basura, el medio ambiente, entre otros, principalmente también el de la seguridad. Creo que también vamos a impulsar, sin lugar a dudas, finalmente la reforma política de la ciudad para crear nuestra propia Constitución, que tengamos derechos plenos, que a los capitalinos ya nos den la mayoría de edad en el tema de decisiones con nuestro propio órgano legislativo local. Y sin duda también pues ir hacia una ciudad digital en donde todos tengamos acceso a los sistemas tecnológicos, a que también los trámites administrativos que se realizan diaria con día en la ciudad sean a través de internet, que podamos nosotros tener esta eliminación de trámites que de pronto resultan engorrosos para la propia ciudadanía y de ser detonantes en desarrollo económico regional y de la propia ciudad. La administración de Marcelo Ebrard, la administración de la Asamblea Legislativa o la legislatura que termina, pues se caracterizó por una ciudad de libertades. ¿Van a seguir en la misma línea o cuál es la proyección que tienes tú? Sin duda el reconocimiento al jefe de gobierno Marcelo Ebrard en el tema de ampliar las libertades y los derechos en la ciudad, que han sido ejemplo para otras entidades federativas y bueno, pues también a nivel de América Latina. Sin duda nosotros ampliaremos los derechos y las libertades de los capitalinos, siempre con una visión progresista, con una visión de izquierda y con respeto pues a todas las expresiones. Manuel, buenas tardes, soy Evaristo Corona. Una pregunta que creo que en gran parte de la ciudadanía viene la nueva legislatura, la agenda que tú mencionas es muy atractiva, pero creo que primero tendrán que definir quién será el que coordine la bancada del PRD. Ahí hay una confrontación de grupos de lo que llaman al interior del PRD de las tribus. Hasta ahora se menciona como candidato de Marcelo Ebrard a René Cervera, como candidato de Miguel Mancera a ti y como candidato de Nueva Izquierda a Daniel Ordóñez. ¿Cómo van a dirimir esa nominación? Bueno, efectivamente Evaristo, buenas tardes. Decirle que efectivamente hay ya pronunciamientos de algunos compañeros también diputados electos que aspiran, al igual que tu servidor, a la coordinación de la Comisión de Gobierno de la propia Asamblea Legislativa. Lo que he venido diciendo es hay que privilegiar el diálogo, hay que privilegiar los acuerdos, pero sobre todo yo creo que es importante el tema de los perfiles. Creo que en ese sentido nosotros debemos estar muy conscientes de que un órgano legislativo requiere también de perfiles sólidos desde el punto de vista de preparación académica para que este órgano legislativo pues rinda frutos de manera inmediata en beneficio de la sociedad. Decirte que en el caso específico de quienes pertenecemos a la expresión del licenciado Marcelo Ebrard y del propio doctor Mancera, vamos en unidad, somos un solo bloque, no hay un tema de división, al contrario hay un tema de diálogo, de coordinación entre todos los compañeros y compañeras diputados. Efectivamente hay una expresión ya dada el día de ayer para otro de los compañeros que sin lugar a duda estaremos buscando el diálogo y los acuerdos para que se dé la coordinación en la Comisión de Gobierno en los términos más claros y también en el tiempo más rápido. Estamos platicando con el maestro Manuel Granados Covarrubias, él es diputado del PRD electo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tenemos que hacer una pausa maestro Manuel Granados y continuamos platicando contigo. A su orden. Vamos a un corte y continuamos. Tenemos llamadas del auditorio, Luz. Sí, de la delegación Iztacalco, Jessica Sánchez, ¿de qué manera se va a materializar el apoyo a los habitantes de Iztacalco? También Blanca Medina, ¿qué pueden esperar en Iztacalco si aún hay problemas de seguridad? Los esfuerzos son insuficientes. Y también Jorge Hernández dice, el transporte y la inseguridad en los camiones y paraderos es un problema. A los jóvenes les faltan opciones de empleo y dónde evitar el ocio, que es la madre de todos los vicios. No hay escuelas públicas y es un derecho que tenemos todos. ¿Creen que por pintar parquecitos tenemos claro cómo se han gastado los presupuestos? Pues las respuestas, Manuel Granados. Con todo gusto, bueno, decirles efectivamente, no solo a quienes viven en Iztacalco, que es la zona donde yo fui electo diputado local, decirles que he venido también en la parte de la campaña electoral anunciando una serie de iniciativas que presentaré una vez que tomemos protesta ahí en el recinto legislativo de Don Celes. Tiene que ver primero con tres ejes. Uno, la recuperación de espacios públicos que tenga que ver también con este tipo de lugares que cuenten con los requerimientos necesarios para practicar el deporte, la cultura, la recreación y sobre todo fomentar también el tema educativo. Yo creo que el otro eje tiene que ver con educación, fortalecer los esquemas de becas también para todas y todos, para que nadie se quede sin estudiar y que tengamos esta posibilidad muy clara de que darles un mayor futuro a los jóvenes y a quienes por primera vez tienen un empleo. Y finalmente creo que es el detonante del desarrollo económico a través de las sociedades cooperativas, a través de los programas productivos sociales, a través también de incentivar la creación de pequeñas y medianas empresas, que también nosotros podamos incentivar con capital semilla para que puedan iniciar una empresa y con la eliminación de trámites administrativos, como ya lo mencionó en el primer bloque, haciendo que sean los trámites digitales, que sean una ciudad que vaya encaminada a erradicar la corrupción y a erradicar también este tipo de prácticas que de pronto la sociedad tiene una queja recurrente de que la autoridad no tiene la capacidad de atención en esta parte del humanismo. Manuel, nuevamente soy Baristo Corona, nos gana el tiempo. A ver, tenemos un minuto. Mi pregunta es esta. Recientemente un grupo de jóvenes en acciones vandálicas, los retenores que detuvieron ahí por insurgentes, destrozaron comercios, dejaron a la ciudadanía, asaltaron, causaron el temor y son detenidos y luego son dejados en libertad todos. ¿Qué puede hacer la Asamblea de Representantes? ¿Qué puede hacer el Poder Legislativo del Distrito Federal para evitar que estos jóvenes o diferentes manifestaciones de grupos dañen a la sociedad y a la ciudadanía? Bueno, decirle, Baristo, que en el caso específico fueron consignados siete personas al reclusorio por justamente estos actos vandálicos. Nosotros seremos siempre respetuosos del marco legal y también, bueno, seremos respetuosos de las expresiones de los jóvenes. Yo creo que también debemos de fomentar los equilibrios en ese sentido, las diversas expresiones que hoy tienen los jóvenes que debemos también canalizarlas a temas de productividad y que allá donde se rompa la convivencia social, seremos enérgicos también para que la ley castigue, como en el caso particular, los actos vandálicos. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que desea agregar? Pues decirles a ustedes primero mi agradecimiento y al auditorio esta posibilidad de que vamos a vivir años muy interesantes en la Ciudad de México, una ciudad más moderna, una ciudad con una visión distinta en donde todos tengamos oportunidades de un mejor desarrollo. Y te esperamos muy pronto aquí en la cabina. Será un honor, muchas gracias. Es el maestro Manuel Granados Covarrubias, diputado del PRD, electo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.